Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Gusev22, soy el Oshii y yo les traigo con ustedes Tiago piensa que Marcos ganará el auto en Gran Hermano 2022, semana número 12 Martes de prueba del auto, vamos a comenzar Bueno chicos, empezamos con que el día de hoy, pues la prueba del auto está al 100 Y como sabemos anteriormente, hemos visto como todos los participantes que están en esa prueba Se están cansando mucho de los pies, pero eso no es todo Sino que ahora sí, la dificultad está aumentando cada segundo Tienen ganas de ir al baño porque bebieron agua y tenían que beber Dos, tienen la complicación de que no se pueden sentar Y si se sienten, pues estarán eliminados, es la segunda Y así sucesivamente que es el hambre Por eso salió Tiago y por la primera razón de que no se pueden sentar, pues salió Romina Esto cada vez empieza a sucederles a los chicos y aunque veamos a muchos que están muy fuertes como Marcos Solo él sabe lo que está pasando, no sabemos qué siente él Y aunque él se vea muy calmado y fuerte, obviamente Ay, sí tiene que en algún punto le va a afectar algo Porque obviamente que también viene de artes marciales o algo así, si mal no recuerdo Que es su deporte y por esta misma razón tiene ese aguante, tanta resistencia Por eso no se muestra tanto Marcos, pero no sé qué opinan ustedes Y Alba pues nada más tiene el deseo de ganar algo Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos en un próximo video Chao, chao